¡Buah! ¿Qué onda, troles? ¿Cómo están? ¡Qué bueno, qué bueno que están aquí! Me da mucho gusto verlos de vuelta aquí en un capítulo más de... ¡Photoshipeando con Grompito! ¡Ay, troles! Y ahora con la mala noticia. Miren esta risota que les traigo por acá. ¡Miren nada más esta señora! ¿Se adivinan quién es, verdad? ¡Sí saben! ¡Así es! Margarita Zavala. La fiel y leal compañera de matrimonio de nuestro expresidente, Borólos Calderón, troles. Así es, pues miren, la razón de que está muy feliz es porque la organización de ella y su esposo... ...pues ya llegó a los requisitos para recibir el registro como partido político. Esto según los datos informados este miércoles por el Instituto Nacional Electoral. O sea, el INE, troles. Y pues, como ven, ya saben que el INE, pues, aún es un ente, este, pues, independiente, ¿no? Donde el gobierno no puede meter mano. Y pues se está haciendo aquí, miren, sus alianzas. Porque, pues, no sabemos de dónde salió tanto registro y tanto votante. Porque recordemos dónde quedó Margarita Zavala en sus elecciones. Que hasta, pues, echó la toalla antes, ¿verdad, troles? Pero bueno, ni modo. Así son las cosas. Recordemos que también hay otro partido que se llama Redes Sociales Progresistas. Que ligado está el Vester Bordillo. Así es, troles. Y también consiguió un avance de 105%. Al igual que otro que se llama Partido Encuentro Solidario, que era el PES. Y el Grupo Social Promotor de México, que antes era Nueva Alianza Troles. Así que ya saben, ahí vienen de nuevo los canallas disfrazados pequeños. Pero en esta ocasión, miren, aquí les traigo, este, pues, ya el lugar donde van a hacer las asambleas, las juntas de México Libre. Y aquí tenemos ya, este, liderado va a dar su primer discurso aquí. Felipe Calderón con su cara de confusión. De que no sabe ni qué rayos está pasando. Pero eso sí, troles. Eso sí, aquí está su pisto. Su pisto en rojo para que no haya marcas. Y acá, pues, tenemos a Margarita. Veámosla. Ay, esa cara de Margarita, pues, es de... Ay, ya estás tomando, Felipe. Pues sí, pues sí, este, Margarita. Pues eso es lo que mejor hacía nuestro expresidente. Eso y matar a seres inocentes. Pero bueno, también le hace falta otra Margarita en otro les. Digo, para ser aquí más, este, incluyentes con su... Pues ya saben, sus gustos del buen Borolas. Un buen pisto ahí para que acompañe como su mano derecha de este nuevo partido que podría ser, este, pues, el inicio de su nueva asamblea. ¿Verdad, troles? Miren, aquí, miren, una buena Margarita, deliciosa. Llena de salesita. ¡Jijiji! ¿A ustedes les gustan las margaritas, troles? Pero, pero, ¿de cuáles? No vayan a decir que... Que de las abalas, porque ahí sí caen de mi gracia, troles. Caen de mi gracia. Pero, en fin. Ay, toda mal recortada. Pero miren, aquí su mano derecha. Bueno, ahora, en el sector de comunicación, pues claro, claro, no puede faltar alguien. Pues ya saben, aquí, que ha sido, pues, partícipe de los gobiernos anteriores. Este, aquí, miren, con su cara de menso. Ay, no, pero está muy chiquita. A ver, aquí sigamos buscando. Recordemos que este, pues, es el Lord Patan, Lord de estafas. Aquí, ¿qué le pasó? Todo golpeado. Sufrió un accidente. Ay, ojalá. No le vuelva a pasar, pobrecito. Aquí lo tenemos, miren. Ay, miren, esta foto está buena como para ponerla aquí. Recordemos, pues, que Lord Montajes, pues, es capaz de alterar la noticia al beneficio de quien esté armando troles. Y, pues, en este caso, pues, va a tener que rendirle cuentas aquí a Don Boroloide. Eh, pues, no, no, no es nada raro, eh. Ya, ya ha sido, este, su, pues, ahí, su cliente. Su cliente. Bueno, muy bueno, eh, de ahí sacó muy buena lana el, este, el Loretito, como le dicen, ¿verdad, troles? ¿Qué otros apodos le conocen aquí al, al Loreto? El Toretto. Ay, troles. Pues, ni modo, está bien aquí para que su comunicación la dé, pues, alguien que sabe mentir, ¿no? Ahí esté. Para que no quede duda, pues, de que va a tener un muy buen equipo de trabajo. Aquí está. Ay, quedó medio hecho ahí la carilla. Pero no importa, troles. Ahora, tenemos en el lado de la economía, también alguien que puede ayudarnos mucho. Miren. ¿Qué hubo, eh? La experta en finanzas y economía. Aquí, miren, la bella, así, sonriente. Sonriente, vamos a ponerla. Ay, no, esa no me sirve, está, está muy feita. La, la foto, eh, de resolución, no crean que... Sí, miren, esta, esta que se ve ahí empoderada, porque ella, pues, va a representar en ese partido a las mujeres empoderadas, pero que no pueden abortar. Así es, troles. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo, les? Es que, recordemos que, pues, aquí, grandes datos que Legarreta dejó en el mundo, pues, es que, pues, que el dólar no nos afecta, ¿verdad, troles? Porque, pues, pues, no vivimos allá. Sí, así es, según nuestra gran economista aquí, Andrea Legarreta, que, pues, va a formar parte de las filas de... ...el buen partido nuevo del Boroloide y su Margarita Zavala, perdón, perdón. No ando buscando ofender, eh, no ando buscando ofender. Pero bueno, troles, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esos registros que sacó hayan sido reales, verídicos, troles? ¿O que hayan sido ahí, este, parte de, pues, ya saben, de la tranza del medio, como siempre? A ver, ahora vamos a ponerle, pues, de seguridad, ¿no? Ah, pues, podemos hacer un milagrito aquí, un milagrito. Podemos poner aquí a este personaje, miren, aquí, encargado de seguridad. Una resurrección. Digamos que lo clonaron porque el sector, este, de ciencia también va a estar bien al tiro. Entonces, aquí tenemos a este, o sea, al comandante, capitán, pirata y culiacán. ¿Cómo ven, troles, eh? Ah, y este muchacho que, pues, hizo a mal, ¿no? Pues, burlarse ahí del, del cártel, de, pues, de la gente que estuvo ahí, pues, ajerándolo directo. Y, pues, llegó a los oídos de quien no, no se la aguantó. Ay, tómalas, troles, que le zumban. Qué mala onda, eh, porque, pues, pues, era un bufón más, digo. Hay gente a la que, pues, al menos les sacaba una sonrisa o, pues, no faltó el que pudo cambiar su vida al momento de ver a este mono. Pues, echarse sus botellotas de alcohol y, y, pues, no dar pa' más. No dar pa' más, troles. Pero, bueno, miren, aquí ya está en pie, directo, el piratito de culiacán. Ay, ¿cómo no? Ay, quedó nomás, ay, nomás quedó. Y, pues, bueno, troles, yo creo que, pues, ya para el sector salud, pues, pues, un feto ingeniero. ¿A poco no, troles? ¿A poco no va a quedar chido, miren? Y aquí, este, pues, este, es el fetito que, pues, Margarita, pues, logró recuperar. El fetito, este, que, pues, no tuvo la culpa de, pues, de haber sido abortado, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Y, pues, ni modo, troles. Y, pues, se les unió aquí a las filas porque, pues, a él lo querían matar, querían hacerlo parte, este, uno más de las víctimas de, de Cottonhead. Así que, miren, aquí lo vamos a poner bien bonito, que resalte. Pero le hace falta su, 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 su casco de ingeniero. A ver. Ándenles, mire. Aquí está. No, ni ingeniero. ¿Cómo no, señor ingeniero? Ahorita. Ahorita arreglamos ahí la mezcla. Ahorita arreglamos ahí, este, el enjarrado. Ahí está, miren. Un partido de primera, troles. Un partidazo. Eso. Ay. Perdón, troles, ya. Ya les estoy aquí volteándola. La chiringuepa. Ahí estuvo. El feto ingeniero. Le cumple hasta su placenta. Bueno, troles. ¿Qué tal les pareció aquí el partido y los nuevos integrantes de México Libre, listos para, con sus mejores actitudes, este, destronchar, pues, a la 4T, troles? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, no olviden dejar su... Su me gusteada, troles. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Dejar su compartida. Y su mensaje de amor para el pequeño grupito. De pronto estará aquí de nuevo con más. Para ustedes, troles. Y así que, nos vemos en la próxima. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!